Ahí están sumadas todas las notas, pero vamos, lo que nos interesa son las que vienen por detrás. Alina Cava, Eva primera, Julia Raskina segunda, Julia Barçukova de Rusia tercera, Vitrichenko cuarta, Eva Serrano quinta, Yerofieva sexta, Marchesi séptima, Ester Domínguez octava, Rieko Matsunaga novena y Almudena de cito estado décima. Comienza la parte final, las dos últimas rotaciones de la final individual del Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica que llega a su vigésimo tercera edición aquí en Osaka. Y comienza con Elena Vitrichenko, defensora del título obtenido en Berlín hace dos años. Después de dos rotaciones en este grupo, en esta final individual, Alina Cava, Eva está en primera posición, Julia Raskina de Bielorrusia segunda, Barçukova de Rusia tercera, Vitrichenko de Ucrania cuarta, Eva Serrano quinta, Ester Domínguez octava y Almudena Cis novena. La lucha por las medallas empieza a partir de ahora a ser mucho más seria que nunca. La lucha por las medallas. 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 Tiene que pelear muchísimo y esperar el resultado de Kabaeva, Raskina y Barçukova, Elena Vitrichenko porque insisto en que las otras tres están en alza y ella está baja, ahí está Kabaeva que tiene el favor de los jueces y del público, pero Elena Vitrichenko también es muy querida está peleando y defendiendo el título con niñas y dientes pero no va a ser, yo creo que está inalcanzable para ella están descartadas ya del título Teodora Alexandrova por un fallo en el ejercicio de aro y Eugena Pablina que ha fallado en las dos rotaciones anteriores primero con la cinta, después con la cuerda a Vitrichenko no hay manera de que la nota de ejecución le suba del 9.80 en ninguno de los aparatos, haga lo que haga, las jueces no tienen en su punto de mira Elena Vitrichenko como campeona del mundo y le dan un 9.874 de momento se coloca primera, ella ha abierto la tercera y penúltima rotación y ahora sale Alina Kabaeva que si no falla se va a proclamar campeona del mundo porque es de una seguridad pasmosa gimnasta que tiene ejercicios basados fundamentalmente en su flexibilidad fíjense y a veces roza el contorsionismo, no a veces, casi siempre roza el contorsionismo me parece que esto no es gimnasia rítmica sino contorsionismo pero en fin, se lleva a la gente de calle y también a los jueces que son las que al final le puntúan el La Cámara de la Cámara ¡Uy! Es que no hay manera de que falle el giro de 360 grados que hacen en flexión dorsal absoluta. Ahora le ha salido un poquito mejor, peor. No ha conseguido salir demasiado equilibrada en los días anteriores. Sí, y en los días anteriores también ha tenido mejor nota por parte de las jueces. Ha llegado al 10, hoy todavía no lo ha hecho. En algunos jueces de ejecución sí le han dado el 10, a pesar de errores que ha tenido, pero evidentemente de momento está en primera posición en ambas rotaciones anteriores y me da la impresión de que aquí también lo va a hacer. Aunque ha habido errores que están impidiendo que su nota llegue a la máxima, incluso en los jurados. La República de Suráfrica le da un 9,85 como nota más baja. Todavía falta por saber la nota de Mónica Fornier, la jueza española que está en el jurado de ejecución de Aro y Cinta. Pero las otras dos, técnica y artística, es la nota máxima, el 5. En cuanto entre la nota de Mónica, que no ha debido teclear bien. Ahora sí, en Mónica le da el 10, que es la nota que se va por arriba. Y la de por abajo, el 9,85, 9,916, se coloca primera. Mónica hoy no está demasiado fina, Mónica Fornier, la jueza española, porque sus notas están yendo casi todas por arriba. Y si el primer día aquí hubo tarjetas para las jueces, desde la primera a la última prácticamente, por las elevadísimas puntuaciones que se dieron en la primera jornada, poco a poco se ha ido entrando en cintura. Hoy puede haber también alguna que otra tarjeta para alguna juez. Esta es Teodoro Alexandrova, descartada ya por el error con el aro, un error garrafal en el último lanzamiento. Se le ha ido fuera, ha terminado sin él, pero con el aplauso del público, eso sí. Teodoro Alexandrova, descartada ya por el último lanzamiento. ¡Gracias! Hoy sí, hoy sí, ayer en el concurso por equipos, tuvo un error en uno de los lanzamientos y se le fue la pelota afuera. Teodoro Alexandrova, pero se lleva a la gente de calle, como ven, está descartada, como digo, dos de las grandes favoritas. Teodoro Alexandrova, desde luego, mucho no tenía que hacer, pero en fin, pero ha tenido un error en el último lanzamiento que siempre pone ya al final de sus ejercicios con el aro. Se le ha ido fuera, el tapiz ha terminado sin el aro y, bueno, la puntuación ha sido muy baja. Y otra también que ha tenido dos errores, porque han sido los dos ejercicios, ha sido llena pablina, dos errores muy graves con la cinta y después con la cuerda ya, pues la cabeza en otro sitio. Más que aquí, estaba ya completamente desconcentrada y están ahora en las últimas posiciones de este grupo, posiciones que ellas en condiciones normales no deberían ocupar nunca. 9.925 para Teodoro Alexandrova. El público la quiere muchísimo, hay tres nombres, Teodoro Alexandrova, Elena Bicicinco y Alina Cavaeva, al margen de las japonesas, que reciben un gran aplauso por parte del público. Tamaya Yerofieva, que de momento está por detrás de Baserrano, después de dos rotaciones está en la sexta posición, superar de la quinta hacia la primera va a ser imposible, salvo que fallen por delante las grandes favoritas, pero Tamaya Yerofieva debería terminar entre la quinta y la sexta posición, sería su lugar en este Mundial. ¡Gracias! ¡Gracias! Es de las gimnastas que mejor técnica de cinta tienen. Difícil será verle el último metro de la cinta muerto, como en algunas ocasiones hemos visto, o algunas bastantes ocasiones hemos visto a otras gimnastas. Quizá no de este grupo, en donde están las super, aquí fíjense el rollo que se ha hecho en todo el cuerpo con la cinta, pero normalmente el resto de los dibujos, fíjense como los seis metros están en perfecto movimiento, tanto como hace los círculos, las espirales, las serpentinas, todos los elementos requeridos. Eso significa que el trabajo de base del movimiento de la cinta es perfecto para esta gimnasta. Luego veremos otras gimnastas que tienen menos nivel, aunque en este grupo están las super de todas, quedaron entre la primera y la decimoquinta posiciones en el concurso uno, y son las que están disputando la final individual en el grupo A, el grupo B ya terminaron. A Yerofieva le han dado 9,750, 9,60 en ejecución, ha pesado mucho ese rollo de la cinta a través del cuerpo. Y ahora es Betana Toca, es una de las gimnastas flojitas en el tapiz. A Yerofieva le han dado 그렇amente en el precio de la cinta a través de la cinta. ¡Gracias! 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 Es muy seria trabajando y desde luego su parcela, salvo que haya errores en las grandes, como ya ha ocurrido, debería estar situada entre la undécima posición y la decimoquinta de este grupo en el bloque final, en el bloque de cola. Pero claro, con errores como Pablina nos encontramos a Pablina, que precisamente va a salir ahora en ese bloque, que no es un sitio para ella. A ver si ha conseguido centrarse un poco y por lo menos deja de fallar, porque no es propio de Eugenia Pablina que falle tanto. Es una gimnasta tan buena, con tantas tablas, con tanta experiencia internacional y que haya tenido los fallos que ha tenido en dos ejercicios, además, con la regularidad que ella tiene y lo buena gimnasta que es con lo que interpreta, lo bien que hace la gimnasia. A Tocaef le han dado 9.808 y a Eugenia Pablina que la tienen, a ver si remonta en las dos rotaciones que quedan y sube un poquitín en la posición. A Tocaef le han dado 10.808 y a Eugenia Pablina que la tienen, a ver si remonta en las dos rotaciones que quedan y sube un poquitín en la posición. ¡Gracias por ver el video! 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 Yo me imagino que en otra vida esta chica tuvo que ser bailarina porque es ballet puro y duro los cuatro ejercicios que por veras he presentado aquí es todo con música clásica luego la tendencia de las rusas es que varían y empiezan a meter algún ritmo un poquito más animado y ya empiezan a combinar el tipo de músicas pasó con batikina pasó con zaripo va y seguramente pasará con por su cova desde luego para su cova ahora mismo está dejando una huella internacional tremenda y aquí empiezan los padres a animar y se animan algunos japoneses con ellos porque sale esther domínguez inmediatamente después saldrá almudena salen una detrás de otra bar su cova esperando su nota 9 90 en ejecución la juez de bielorrusia y egipto le dan un 935 obviamente bielorrusia tiene intereses ahí que no le van a permitir darle más nota pero finalmente le dan un 9 941 lo que hace que bar su cova se coloque en segunda posición detrás de aline acaba eva bar su cova eva serrano y vitrichenco en esas cuatro primeras plazas y a ver qué hace esther domínguez no no muy ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien el giro Muy bien este también Bueno, pues no ha estado mal No ha estado mal Muy bien, parecer Tres ejercicios que lleva francamente bien La española El sorteo ha querido que salgan juntas Que yo creo que es mejor Ahora sí pasamos el mal trago rápidamente, porque hay veces que se agobia uno un poco. Sobre todo cuando las cosas se tuercen y hay que empezar a remontar, como pasó con la competición por equipos. El primer día, en la primera jornada, quedaron terceras, cuartas. Luego la jornada de tarde no fue tan afortunada, bajaron a la décima. En la jornada segunda, subieron a la séptima y finalmente terminaron en la cuarta posición, lo que da dos plazas para España en la categoría individual en Sidney. La nota 9.85, Ester se coloca ahora mismo por detrás de Elena Vitrichenko y adelanta a Tamara Llero ciega, que eso ya es un resultado, no está mal. Y a ver qué hace Almudena con la cuerda. Almudena Cid, que tiene ya muchas, muchas tablas, una competición olímpica en su haber, y que consiguió un 9.825 en la primera jornada con este aparato. ¡Aplausos! 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 133, ahora mismo se coloca, vamos a ver, pues en las primeras plazas están Rusia, Kabaeva, Varsukova, Serrano, Vitechenko y Domínguez. Y ahora se va muy atrás, muy atrás, Almudena ha perdido ahí muchas basas. A ver ahora Raskina que está peleando por el podio y es la mujer que está en el, es la mujer que está ahora mismo en el tapiz. ¡Gracias! ¡Gracias! No se puede permitir Raskina, tal y como está la competición, perder una décima. No se lo puede permitir esta magnífica gimnasa, porque tal y como están las cosas, con lo guerrera que está Eva Serrano, y tal y como está el campeonato, a falta de una rotación, una décima, vamos una décima, y por mucho menos se han perdido podios. Con 9.85, 9.90 que le están dando en ejecución, se va con una nota de 9.933 provisional, definitiva ya, y se va a la tercera plaza me parece. Vamos a ver, acaba Eva primera, Barçukova segunda, Raskina tercera, Eva Serrano cuarta, Vitrichenko cinco y Esther Domínguez sexta. Pero quedan Elena Asmus de Alemania, ahí está, y Susana Marquesi de Italia por salir. Susana Marquesi está dando muchas guerras españolas. Y Elena Asmus está en sustitución de Dieter Schauffler, que definitivamente ayer terminó de lesionarse bien el pie izquierdo, y ha sido sustituida por la segunda gimnasta. Y Elena Asmus de Alemania Y Elena Asmus de Alemania Elena Asmus de Alemania Como Edith Schauffler ayer aguantó lo que pudo en la final de equipos, al final las alemanas fueron cuartas, se terminó de machacar el pie izquierdo y entonces ha corrido turno. La segunda, que es Elena Asmus, ha pasado a ocupar la plaza que debía ocupar Edith Schauffler, y Mónica Estrol, que no había entrado en la final individual, ha ocupado la plaza en el grupo B de esta final individual. Le dan a Elena Asmus un 9.791, con ejecución de 9.697 aproximadamente, y entra ahora mismo Susana Marquesi en la pista, que es la gimnasta que cierra la tercera rotación. Esta gimnasta está luchando directamente con los puestos de las españolas, y más concretamente de Esther. ¡Gracias! 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 Termina Susana Marquesi, termina la tercera rotación, espera su nota, porque está además haciendo los mismos ejercicios, está haciendo la misma rotación que está haciendo Esther, y después de dos aparatos había terminado la italiana por delante de la española, pero el nivel es muy parecido al que tienen ambas gimnastas, o por lo menos en las notas se refleja el mismo nivel en cuanto a la apreciación que tienen los jueces de los ejercicios, de Susana Marquesi y de en este caso en concreto de Esther. Falta su nota, está, fíjense, 9.80 le da la República de Suráfrica, y 9.55 le da Gran Bretaña, la diferencia que hay entre ambas notas es considerable. Al final 9.833 para Susana Marquesi, y después de tres rotaciones está Alina Cavaeva en primera posición, Julia Barçucco va segunda, Raskina tercera, Eva Serrano cuarta, Elena Betrichenko quinta, ¡Gracias!